Si nos escuchan bien, hemos cambiado un poco ya el sistema y el día, porque amaneció ya acá en Doha, en estas primeras horas, ya amaneció acá, ¿no? ¿Sí nos escuchan? ¿Nos escuchan? Nos están escuchando, chicos, ¿sí? Sí, estamos, estamos al aire, como decía Diego, ya está amaneciendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que cambiamos de plataforma, estamos haciendo que nos escuchan bien con audio, nos están escuchando. Solo para decirles algo rápidamente de todo lo que han estado conversando y todo lo que han estado hablando. Hasta hace 48 horas y 36 horas, pónganlo así, Romero Ibarra tenía un problema porque, ¿se acuerdan que tenía un vendaje en su mano? Y este vendaje tenía una férula y esta férula le iba a impedir jugar. Tuvieron que sacarle la férula al vendaje porque solo así FIFA le iba a permitir poder jugar en el partido. Ese era otro de los que podía quedarse afuera por el detalle del vendaje y lo que tenía en su mano, pero quedó resuelto también y quedó arreglado. Mira, por cierto, hoy ya arribaron hasta Doha gran parte de la familia de los jugadores, Diego. Lo que han hecho es que esta agencia, pues no, que trabaja en conjunto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ubicó a los familiares en un edificio ahí mismo, casi cerca, unos... Solo un detalle, estos ecuatorianos que llegan son parte de los 6 mil ecuatorianos que están en Qatar. Así es, y vinieron las familias de los jugadores y justamente estuvimos ahí a su arribo porque los encontramos conociendo un poco y recorriendo un poco Doha a la familia de Piero Incapié. Su mamá, su hermana, su hermano y su papá, don Jesús, que nos invitó un helado, porque dijo que tenía ganas de un helado. Pero bueno, acá, ¿qué dicen de Piero? ¿Cuáles son esas palabras de ellos como familia para su hijo? Escuchemos. Bueno, amigo, venga para acá, ecuatorianos en la casa, por acá vengan. Estamos acá con la familia de Piero Incapié, su papá, su mamita guapa, su hermana y hermano, disfrutando también un poco de Doha y conociendo y a la vez apoyando a su hijo, ¿no? Claro, así es, pues, justamente estamos aquí, la familia, apoyando a la selección y, por supuesto, a Piero. ¿Felices por este primer mundial? Obvio, la alegría que sentimos, no, no hay palabra, no hay palabra para definirlo y si me vas a hacer hablar, me vas a hacer llorar. Nada, estamos muy emocionados, muy orgullosos, ver a mi hermano en donde está, no, no hay palabras, te repito, es un sentimiento bien bonito como familia y aquí estamos para apoyarlo. Muy bien, aquí tenemos a la reina de ese corazón de Piero Incapié, la mamita, bueno, y dígame usted, ¿cómo se siente también, no? Muy feliz, feliz y orgullosa por tener a mi hijo en el mundial, aquí a venirle a dar apoyo con toda la familia, que eso, para eso venimos, porque sé que vamos a ganar. ¡Arriba, Ecuador! ¡Vamos! Y el hermano, el hermano que también tiene mucha fanaticada por acá, a ver, Miguelito, ¿qué le quiere decir a su ñaño en este primer mundial? ¿Usted que lo acompaña, que está con él, que pasa con él la mayoría del tiempo? Que lo disfrute, que estos mundiales no se sabe si es la primera vez o va a ser la última y que lo disfrute, eso es lo que siempre le digo a él. Y dale, que mañana ganamos. ¡Qué bien, la mamita! Venga para acá, mamita, papito y hermana de Piero Incapié, ¿qué hace usted antes de cada partido? ¿Lo llama? No sé, tiene... Claro, se le llama y se le da aliento y decir que hay que tener fe, que todo va a salir bien, porque siempre hay que apoyarlo. Ok, ¿y palabras del papá? A ver, que lo está bien. Lógicamente, nosotros a las instancias siempre la apoyamos con oraciones, pidiéndole al papá Dios que lo bendiga, lo proteja de cualquier lesión y que lo ilumine cada vez que tenga el balón en los pies, que no sea él, sino que sea el poder de Dios que lo dirija, para que haga buenos pases, haga buenas jugadas y todo el mundo esté contento, dirigente, técnico y el pueblo ecuatoriano también. ¡Eso, y ahora sí! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Venga! ¡Sí se puede! ¡Piero! 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 ¡Arriba, Piero!